Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con el reto número 6 del Booktubathon, así que empecemos. Bueno, antes que nada no hice el reto número 5 del Booktubathon porque estaba muy cansada y además me parecía aburridísimo. Y ya, esa es mi excusa. El reto del día de hoy consiste en buscar tu nombre en libros en dos minutos. ¿Suena más fácil de lo que probablemente es? O tal vez sea tan fácil como parece. Uno nunca sabe. Así que Laura que está detrás de cámaras me va a poner un timer con dos minutos que voy a tener para buscar como las primeras letras de mi nombre en las primeras letras de los libros y vamos a ver qué sale al final. En 3, 2, 1, timer, ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!